En el 2013 seguiremos hablando el idioma de las piñas porque tendremos más boxeo para entendidos. En febrero se siguen desarrollando las series mundiales con los enfrentamientos de Argentina con México, Polonia y Rusia. El primero se presenta Susy Kentikian y Félix Thurn se vive con el australiano Sam Solomon. El ocho, la bonita Daniela Bermúdez se enfrenta a la cordobesa Romina Alcántara. El dieciséis, la locomotora Alejandra Oliveras se sube al cuadrilátero. El veintitrés, Fernanda la camionera alegre da pelea. Y el veintisiete, Juan Carlos el Cotón Rebeco defiende su título frente al japonés Suguru Maranaka. Que quede entendido, en este 2013 no vamos a bajar la guardia. En Taze Force y en Taze Force HD.